¿Quieres probar los mejores jugadores de FC25? Entra en U7Buy y consigue tus monedas tanto para Play, Xbox y PC más baratas Además, podéis utilizar el código de descuento CACHO que os aplicará un 6% de descuento Ya sabéis, si queréis tener el equipo de tus sueños, tienes el enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos nuevo héroe asegurado, en esta ocasión es hasta 88 de media, el primero fue hasta 87 Aquí ya se abre el abanico y aquí hay cositas más tochas Está Dinatale, está Hazard, está Sneijder, está Maicon Hay cosas ya potentes, también está lo malísimo que teníamos anteriormente Así que vamos a ver si merece la pena o no este nuevo FC Mira primero chicos de la tarde, a ver que sacamos Es un chico Delantero centro Pues el comienzo no es el mejor Ahora sí que podría tocar Ococha, lo que pasa es que Ococha chicos es MCO No es delantero centro Porque Kanu, Kanu este ya podía tocar y ya era de lo peor antes Pues imagínate ahora que encima tenemos más probabilidades Así que el primero, palmazo Venga vamos a por otro Venga por favor que no sea Kanu Uy este es tocho, es grandecito Campbell, no, Campbell no, King Oye, King está bien King está muy bien Porque este es King 100% Comapache Bueno, este ya podía tocar la anterior vez Pero es que me suena que no saqué ni uno Vale 300.000 monedas A ver, vamos a verlo En nuestros amigos de Foodbean Hombre, son 280.000 Vamos Yo te lo firmo con los ojos cerrados Sobre todo en la secundaria La secundaria todavía te lo firmaría Un poco más Pero bueno Muy bien A ver, al final en la principal tengo a A Bandai, tengo Salivar, tengo cosas Pero en la otra me vendría de locos Venga, después de King El tercero va A ver si pillamos Rachita Lateral izquierdo Bueno, Bonpastor Ah, no Lizarazu Eh, Lizarazu no me acuerdo que estás Tiene El primer Lizarazu ya es bueno Sí, sí es bueno 87 No está mal, eh No está nada mal No está nada mal No tiene mucha defensa que digamos Pero para el lateral izquierdo a estas alturas Está muy bien Y cuánto cuesta Ojo Más del doble del SBC, eh 340 o 350.000 monedas No, no, pues Mejor incluso que el King Muy, muy, muy top Este A ver si continúa la Rachita De momento llevamos dos decentes A ver este A ver este quién es ¿El EI? Pues otro Lizarazu Chicos, parece que el grifo está medianamente abierto, eh No está nada mal Dos seguidos No ves, si te tocan dos Lizarazu seguidos Pues lo celebras Si te tocan dos Canus Pues Pues ya no No es lo mismo Vale Venga chicos Pues continuamos Y este como Es hasta O sea Era hasta 88 Este antes no podía tocar Que ahora sí Así que muy bien Venga Después de los dos Lizarazu Este tiene buen pelo, eh Delantero Uf Militos chicos El que me tocó a mí el otro día Las recompensas de FUT Champions Pues este no Este chicos Con 83 de ritmo Este no lo queremos ni para atrás Este palmazo Llevamos tres seguidos buenos Cuatro ya era Cuatro era demasiado F Físimo Alguien tenemos en este Es una chica Defensa central Creo que no está mal, eh Creo que se llama George Porque es nueva este año esta Tiene el mapache 85 de ritmo Para un central Está muy bien ¿Qué vale esta? Esta igual vale Pasta, eh George Hombre Son 275 mil monedas, eh Lo que cuesta George O sea No está mal No sé luego en game Cómo funcionará Pero las estadísticas Son buenas Y el precio Es bueno Bueno Usable Venga Después de George Tenemos un chico MD Oh, Juli Claro El otro día Juli Era De lo que era decente Ahora esta semana Juli Pues ya no mola tanto Ya esta semana Juli Se queda un poquito atrás A ver La clave sería sacar un dinatales Sacar Algo así Pero claro Dinatales cuesta un millón y pico Ese va a ser bastante complicado Sacarlo A ver Siguiente ¿Quién tenemos? MCO Uy, Ococha Escucha Pues este sí que es de los más tochos, eh Este sí que es de los más tochos que pueden tocar Ococha 88 de media Y este era de lo mejorcito No sé cuánto valdrá exactamente 900.000 monedas Pues Pues sí 800 Sí, sí Cerca de 800.000 Escucha ¿Y qué puede jugar? MD Delantero Centro Y MCO A ver Yo creo que es una carta muy, muy, muy MCO Pero vamos Que Superar esto, Cocha Creo que va a estar bastante complicado Pero vamos Este Brutal Me va a dar cuenta de millonario Uy, que Peter Crouch Ay, la silueta, chicos La silueta era Peter Crouch Es que se notaba Madre mía Es que es de los peores, eh Luego hay gente que este jugador se lo pone y le va bien Pero Yo, vamos Yo no lo utilizaría jamás Y encima lo tienen repetido Efísima Efísima A ver Cuenta de asco Con los héroes No tiene ni uno bueno A ver si hoy es el día MCO Puff A ver No sé qué estadísticas tiene Lindmanen Que Lindmanen ya sabéis que antes era icono Lo cambiaron a héroes ya el año pasado Yo creo que malas estadísticas del todo no tiene El problema es que es Que es de la Air Device Y que es finlandés ¿Sabes? ¿Cuánto vale? Poco, ¿no? Puff 30.000 mujeres Por nada Pues es fefísima Mira, después de Lindmanen Vamos, vamos, vamos Uno tocho Mira, camina por lo menos MCO MLS Vale Densei no es Creo que es Donovan, eh Creo que es Donovan Pues escucha Donovan no está del todo mal ahora al principio Es utilizable Lo único malo es la liga Pero 89 ritmo 87 tiros Yo la verdad chicos Que es una carta que bueno No es que sea la que más quieres Pero Al menos de revulsivo te puede Salvar algún partido Vamos, vamos, vamos Camina Delantero Sueco Broly Ojo 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 Escucha esto Bueno No es lo mejor Pues yo creo que Ococha sigue siendo mejor Pero este es pepino, eh Este chicos Este sí Este no me importaría que me tocara a mí La verdad ¿Cuánto vale? Ojo 400.000 monedas Muy bien, eh Además tiene la conducción ágil Que esa es la Es el playstyle que está bastante chetado ahora Así que Ultra win Venga, hace un rato que nos sacamos uno decente Defensa Mira, otra vez la francesa Otra vez George A ver, esta está bien No es La que te haces el SBC Pensando que quieres que te toque Pero bueno Por lo menos Por lo menos chicos Es utilizable Venga, vamos Algo bueno Camina MCO Japón Eh, no está mal, ¿no? Creo que Nakata está bien Claro, cuando era icono nadie lo quería Pero tiene buenos números Si utilizas formación de MCO No tiene malos números para nada Nakata ¿Cuánto vale? Nakata Bueno Más que el SBC El SBC cuesta 160 Y está pujado por 170.000 monedas Así que no podemos decir F Cuando vale más que el SBC Ahora Que te entre la plantilla Eso ya es más complicado Pero usable es Déjame uno bueno Que los coches estaban muy bien Pero es que no hemos vuelto a ver uno bueno MI Liumber A ver, se puede utilizar Liumber Algo de ritmo tiene Pero claro Es un poco parecido a Juli Que sí Corre en tal Pero el tiro La verdad que bastante flojete A mí me toca Liumber Y es Es que seguramente Liumber no mejora a Kiesa Bueno De precio están ahí Ahí Nada Esto de momento no es lo que queremos Muy flojos, eh En términos generales Defensa Ricardo Carballo Oye Ricardo Carballo normalmente tiene buenas cartas No sé esta primera carta de Carballo ¿Qué tal? Bueno Mapache 77 de ritmo No está mal, eh 91 defensa Oye que igual Igual no está mal del todo Carballo ¿Cuánto cuesta? Mira Otro que renta el SBC Cerca de 200.000 monedas Así que Bien No está mal, eh No está nada mal El último había sido Ricardo Carballo Y esta Esta es Bonpastor Esta es Bonpastor Que no está mal tampoco, eh Tampoco es que sea muy muy cara Pero yo me acuerdo que Bonpastor el año pasado Su primera carta Esta Iba muy bien Esta iba espectacular ¿Cuánto vale Bonpastor? Son casi 200.000 monedas También renta, eh Este también ha rentado sobre Vamos, vamos, vamos Vamos Uno tocho, uno tocho No camina Ed Bueno, no camina Pero se celebra No camina Pero se celebra Chicos A lo guayrán Escucha Este, vamos Este saco confeti Si me toca a mí Pues Supongo que por precio No será el más tocho Porque el más tocho Seguirá siendo cocha Pero supongo que a lo guayrán Eh Costará pasta 600.000 monedas 640 A ver A lo mejor luego tirando ya Y eso Tiene más carencias Pero para correr Tiene que ir Vamos Como una locura Así que Ultra GG Vamos, venga Vamos, vamos Vamos A ver Delantero Francés Creo que es Gobu Creo que es Gobu Porque el otro El papín No, o sea Tiene más media Bueno Este también Muy bien Este también Muy bien Este de hecho Es de lo mejorcito Que puede tocar Ya era De lo mejor Que podía tocar La otra vez Pues este ahora 89 de ritmo 89 de tiro 600.000 Moneditas También como a lo guayrán Más o menos Pues muy bien Ahora estamos sacando Alguno Alguno que otro decente Dinatale Hazard Yaya Ture Eso No Pero Al menos Usables Hemos sacado Unos pocos Hoy A ver Este necesita Un medio centro Para su plantilla Y este ¿Y este medio centro ¿O no? MI A ver Tiene números De medio centro Realmente Lo que pasa Es que no se puede Poner como medio centro Parishun Tiene buenos números La verdad Que tú ves Las estadísticas Que tiene Bastante completillo Yo creo que no tiene que ir mal Pero no es que sea muy caro Par Pues venga chicos Para terminar Vamos a por mi mejora de héroe Máximo 88 de media En la cuenta principal Nos lo hemos podido hacer Gracias a todo lo que teníamos repetido Así que Desearme suerte A ver En términos general Ha sido bastante regular Sinceramente Esperaba un poquito más Pero De vez en cuando Hemos sacado alguna cosa tocha Como cocha Como brolin Como gobu Así que Con la suerte que tengo en esta cuenta Ya os digo que va a ser Densei Al 99% Si no Jorge Campos Y venga No lloro más chicos Y el mío Para terminar Es Por favor Por favor Uno bueno A ver ¿Quién tengo yo? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chicos! Oye Pues bien No está nada mal No está nada mal Vamos Si me llegan a decir Al principio del directo Que si firmaba Es Molares Pero 100% 100% Lo único malo Que tiene 3 y 3 Si no me equivoco ¿No? Es lo único malo Pero Por lo demás Agilidad 90 Oye Muy bien Es chiquitín ¿No? Mide 1,71 Delantero Centro Y extremo Izquierdo Oye Pues chicos No vamos a estar llorando Todo el día Cuesta 350 mil monedas Está muy bien Así que nada Por aquí lo dejamos Ponerme en los comentarios ¿Qué héroe Os ha tocado a vosotros? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Chao Venga va Un día de suerte Bien Si juega cacho Partidazo Si juega plaz de mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable ¡Gracias!